y qué tal amigos y amigas de minecraft cómo están todos señores bienvenidos sean a un episodio más obviamente aquí en yogur tron tv cámara que vamos a hacer en este episodio tenemos que hacer caña y buscar más comida porque obviamente se nos va acabando siempre que paso por aquí me da un lagazo bien acá bien raro güey bien bien raro bueno aparte me está dando el lagazo porque qué es eso ay no mames yo dije diamante no mames es grava este qué les iba a decir se me fue el pedo sorry listo miren y ya se ve así se ven las papas ya las que están a huevo a papas envenenadas bueno ya las guardaré para algo no ahí hay otras aguanten huevo a huevo estas voy a esperar hasta que estén todas ya para quitarlas en puto pero no las papitas y ya ven como sube el hambre está chido este vamos a ver dónde más había papitas zanahorias no y piri 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 puta que si tuviera un pinche stack de papas estaría de peluche pero no lo traigo aquí es cochipuercos cochi cochi puercos y para verlo más mamón saben qué yo creo que voy a quitar estas maderas le voy a poner pinche piedra labrada porque esta madera a mí me sirve ¿has conseguido madera? no mames conseguí madera desde el primer capítulo no mames talando tierra además también así es más fácil de reconocerlo ¿no? dónde están las pinches cosechas pues aquí habrá pedo si lo tiro el agua se va a salir y yo voy a valer madre ya 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 cálmate listo y necesito un hacha huey ya se me va a acabar creo que debería de irme a minar primero ah así está bien es que necesito esta madera si voy a tener que irme a minar porque saben qué ya me quedé sin piedrolis es que esa madera me va a servir un putero wey un putero wey a huevo este saben qué voy a hacer lo de las granjas y necesito un putero de piedra no así me voy a tener que irme a minar mira un cerdito 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 el valís de verga cerdito este así me voy a tener que ir a minar ¿qué onda conchudo o qué? huevo el puro tiro ese cabrón este ok no sé qué más hacer no sé qué más ya tengo ahí vale con esta madre oh que la chingada una chita una chita no ah chinga ah va cambiando qué loco miren hacha de piedra cómo se ve y el hacha de hierro ay wey a ver quiero ver cómo se ve chiquis ah se ve bien fresa wey fresísima espérate tú pinche mamada loca este ok vamos a tener que hacer esas madres un chingo porque voy a hacer dos granjas ah ya no se hacen así fuck you creo que se hacían así 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 se hacen y no me acordaba wey no me acordé 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 ¿dónde está? bueno mediodía miren ¿dónde haré la pinche granja wey? esta cabrón no sé dónde madre me gustaría limpiar que no hubiese tanto pinche menos estos pinches pastos feos gigantes wey me chocan wow como que cambia de repente a la floreza morada ¿vieron? es un flachazo ¿ya vieron? qué loco ¿dónde chingados? miren este aquí no va a crecer vamos a ponerlo hasta acá no, no sé dónde aquí es la verga pinches pastos feos wey no sé dónde chingados hacer la granja pero bueno pero bueno miren aquí la haré si no si no si no pues ya ni pedo wey ¿saben qué? voy a quitar ese pinche árbol y ahí voy a hacer la granja a huevo ya a la goma siento que no me van a alcanzar aunque la goma es que está ahí el sapling oh chinga tu madre ok chinga tu madre muy bien muy bien muy oh que la chingada oh que la chingada no no me va a alcanzar y menos así va este ah que pendejo pero déjame checar yo creo que es por aquí si se puede si se puede si se pudo que sea la mitad no es que la de los cerditos pues no cuesta tanto pedo no a un sapling vale verga vamos a tomarla si la de los cerditos no es tanto pedo vamos a tomarlo desde aquí este lo voy a tomar desde aquí vamos a hacer unas puerticas si no no se puede pues yo lo chingue su madre luego si crecen juntitos es lo cagado a ver si crecen ahora juntitos oh como eres mamón este puerticas como se hacen las pinches puertitas puta madre no 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 así no va y en el artículo número 1 escrito está somos iguales en derecho y dignidad a ver porque es tan difícil llevarlo a cabo fuera del papel para el papel necesitamos ir a ver que pedo con ese pinche papel ya para sacar creo de ese libro imagínense un pico con fortuna no mames si de por si con fortuna dos sacas un requet putero de cosas así va a estar cabrón 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 vamos a ponerle un poquito de luz un poquito de luz creo que ahí creo que aquí huevo si no ah que chingonería vamos a sacar la sana aureus miren ya se apuntó dijo huevo yo quiero ser parte de la familia ya se apuntó y chido pinche vaquita a huevo ay wey que bonita vaquita ay que buena la verga pinche vaquita no mames un chingo de putas zanahorias chingan cortinowers cortinowers vamos a sacar estas madres listo así una exageración de pinche piedra banda exageración miren aquí el pinche cerdito apuntado ya dijo a huevo yo también le entro que pedo yo no soy puto estoy gordito pero pero bonito ven ven guapo vente si no este wey está bien cabronamente guapo me gusta estás bien sabroso vente wey vente ven chiquis ahí está ya tenemos el primero ah eso va a ser de noche espérenme no quiero que me caiga el chagüisle muchas mamadas no mames ya es de tarde que pedo ya tenemos ya tenemos a nuestro primer coche y puercaso a ver creo que tenemos este pedo de una vez ¿no? what ah es que lo vi así como iluminado dije a chingas hizo de día solo que pedo ah miren el horno como se enciende que bonito ah que bonito wey no me acordaba también de hacer este pedo y vamos a hacer el pinche cofresote wey ahí está eh huevo este que nos falta lava kirri ah chinga no me dio nada y todo lo que recogí de esa madre ah que mamada wey porque no me dio nada a ver aquí hay uno what que está pasando donde está nuestros son velas será que ah no mames a ver espérenme a lo mejor ya la estoy cagando yo ajustes de gráficos paquetes de recursos vamos a quitarlo lo vamos a dejar de normal a ver que pedo no no que pendejo seguramente la estoy cagando yo wey y y acá no miren siempre que paso por ahí pinche lagazo hay un chingo de papas ah se me hace que es el texture pack que está bugueado porque miren así estoy como si nada wey así si me da consta a ver vamos a cambiarlo a ver ahora que pedo recursos esta madre vamos a ver no es que que pedo ah si se me hace que es este porque lo tenemos en la 8 y este es de la para el punto 6 cabrón volver al juego si señor no si me lo dio que pedo no quien sabe que pedo la neta saco con el dedo porque con el codo saco tocho mira sabrosina gordita ven puros gorditos vente 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 sabrosina vente chingada madre típico están hablando por teléfono cuando grabo cuando no grabo no mames cual cual ni cual ok iban a cejar este pedo ah ya la cagué ese no iba a ir no se nota lo de las papas aparte puta como chingan la neta y ya debe ser mi jefa aparte de todo le digo que estoy grabando no entiende carajo bueno así son los jefes mi pedo este que mas hacemos banda tenemos que hacer un chingo de cosas yo quiero ya recolectar un putero de papas ah aquí atrás había papas no supongo que había un chingo de papas esperen si aquí hay un chingo de papas 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 quiero papas muchas papas de aquel lado hay si de aquel lado hay aquí no hay creo que no huevo ya la cañita esta creciendo se supone que crece más rápido si hay mucha junta vamos a juntar un putero se cayó ah si se cayó huevo huevo aquí chingue su madre no ahorita pinche coño va a estar cabrona cabrón oh miren ahí se cae en el agua hay algo que pedo que hay ahí una cueva una cueva hay iron a ver vamos a meterte pues no hay ni verga o sea realmente es pinche hoyito ahí culero piteresco típico valió madre si valió madre aquí hay un chingo de esta madre vamos vamos pues puede si se puede si se puede todo 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 chiquis métele cabrón uy está y vamos esto piedra labrada pues ya que la goma no mangomitas chabelescas no las quiero pues aquí me aquí me doto un chingo de esas madres digo y vi algo naranja ni ir al puto árbol este que chingados más quiero mover mi cama para ir a minar wey entrale papacini ok esta madre esto aquí lo dejamos sapling esta madre ok así lo dejamos yo creo que ya no con esto es más que chupichente chupichente ah no sé si de una vez ir por el cerdito ya para terminar el capítulo o que pedo si no vamos por el pinche puerco y una vaca pinche puerco ese a ver vamos por el ah que pendejo chale wey me cae no mames pasas de lanza es obvio wey como ir por la vaca y el cerdo wey si no traigo nada de esto pinches mamadas y también puedes aparecer conejos no pero puta wey no sé si hay conejos cerca digo pues traigo zanahorias por aquí habría un puerco o no a huevo ahí está pero chiquis vente vente guapín semi gordito no sea tan puto y no es cierto al pinche cerdos comen de todo wey no sé por qué aquí a huevo pinches zanahorias la neta no sé por qué pinches zanahorias a huevo a verdad que tomen vénganse vénganse se van a coger ahorita bien sabroso a huevo no ciérrale pinche madre ya tenemos nuestro primer cerdito bebé se me sacó como muy chiles yo dije pero pues si no traigo la de esa madre afuera qué pedo a ver va aquí treki a ver si me la puedo jalar a huevo a ver si me la puedo jalar sonó demasiado gay o sensual no sonó demasiado sensual a ver pinches gordas hijas de la ya le valió verga vente nada más necesito una ahorita asesino a las demás por culeras pinche vaca bien lenta cabrón vente 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 a huevo pinche hambre aquí está super cabrón el hambre güey no no mames ya tenemos a nuestra primera vaquita dónde está la vaquita ahí está atrás y nuestro primer coche puerquito a huevo yo creo que así lo vamos a ir haciendo porque si no va a estar muy en chino güey valiste verga valiste verga valiste verga dije por ahí aquí hay agua qué loco un chicharquito de agua es la verga güey ah no mames le metió un crítico por qué no se murió púrrele en la mera cabeza güey 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 púrrele puta vamos a asesinar vacas machín what pinche lagazo ah qué caballos y tengo armadura güey oiga ya soy 17 güey no mames no aquí puerco también chido ay güey por qué volvieron brincar qué pedo y eso que no le piqué oh que la puta que la punta del pie a los alites ya va a ser por emergencia que tenga que matar a los pinches vacas y un putero ve oh mames guau yo voy a brincar qué pedo con las semillas regadas por ahí por allá ven acá hijo órale ven acá voy a puto miren aquí caña me la voy a chingar sonitas las flores amarillas ay qué putazo vieron hasta dónde la saqué volando ven acá miren aquí están los caballos oh chetos oh chetos ya me voy de aquí oigan no les digo algo y no se enojan ya me perdí güey no me dio nada pinche mono puto no mames donde me haya perdido qué mamada no sé ni dónde vengo por andar en la pendeja díganme que es una construcción no no mames no me da miedo ahorita ay 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 estamos bien cerquita no hay pedo guaya puta dile golpe ninja fuck you ven acá pinche madre oigan espérame déjame ir a la casa no mames está haciendo de noche güey es aquí mi casa no ni madre es aquí no es mi casa está acá de este lado es esta güey 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 yo tengo papitas y bueno amigos hasta aquí dejamos este episodio espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima de sobrevive 8 chau 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 Gracias por ver el video